El comunicante llegó el viernes. Y para todo México y Centroamérica, feliz día. Sé que un día sí corre mucho tequila, mucha fiesta, muchos palomazos, muchos gritos, pero también será buen día para por enésima ocasión mandar el mensaje de unión. En América Latina muchas veces necesitamos una tragedia para comprobar de lo que somos capaces como pueblo. Hoy disfrutaremos de la familia, con los amigos, viendo el fútbol. Lancemos el mensaje no patriotero, sí de un país mejor, de mayor compromiso en el día a día y de ver más por el de junto. Creo que así seremos mejores y esperemos en esta jornada. Número 9 que arranca precisamente este viernes, tener muchos gritos. Morelia Tigres y Tijuana América para el sábado Cruz Azul contra Santos, Monterreyatlas, León Pachuca los hermanos se enfrentan, Necaxa contra Puebla, Chivas Pumas, a ver si Pumas por fin lo puede lograr. No gana Pumas, yo no nacía, José del Valle no nacía, Dionisio ya tenía, ya era adolescente, Toluca, Querétaro para el domingo y Veracruz contra Lobos cierra la jornada el próximo domingo por la tarde a las 6.30 a tiempo del centro. Bueno, día también de independencia, insisto, o de iniciación del movimiento de independencia, 207 años en México, también en Guatemala, en Centroamérica, invitamos a José del Valle. José, ¿cómo te va? Y feliz día para ti y para todos los tuyos. Bienvenido a Fútbol Picante, ahora en el estudio. Alex, querido, me sumo a su mensaje de bienvenida, fue bastante elocuente. Muchas gracias por invitarme nuevamente a Fútbol Picante, gracias por acordarse de mi patria de Guatemala, también de Costa Rica, del Salvador, de Honduras y de Nicaragua, que hoy también nuestros países vecinos celebran su independencia. De acuerdo, esperemos que no sea debut y despedida, José del Valle, aquí en el estudio de Fútbol Picante, en estas magníficas vacaciones que te estás tirando por México. Con algo dices de trabajo. Dionisio Estrada, bienvenido a Fútbol Picante. ¿Cómo te va? Muy bien, Alex, el saludo para todos y, por supuesto, las felicitaciones para lo que son estos países de Centroamérica, para todo México y, por supuesto, para aquellos que también han tenido que dejar la patria e ir a buscar mejoras en otro lado y que, por supuesto, llevan a sus respectivos países y, en mi caso, a México, en el corazón, en la mente. Así que felicidades para todos ellos y que pasen una gran noche del grito de independencia. Dionisio, me quedo contigo. ¿Cómo fue el último triunfo de Pumas en Guadalajara? Uy, no recuerdo. Yo, la verdad... Nos lo podrás platicar, ¿no? Estaba recién nacido, no puedo negar. Yo ya había nacido, a diferencia de ustedes, pero estaba recién nacido. Ah, sí, recién nacido, ¿seguro? Sí, 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 claro, por supuesto. Vamos al acta de nacimiento. 35 años, imagínese usted. No, 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 lo podemos comprobar. Ningún tipo de cachirul. Y, por supuesto, no lo recuerdo. No recuerdo ese último triunfo de Pumas. Bueno, Chivas contra Pumas. Es uno de los partidos atractivos muy caliente por donde andan lugares 15 y 17 de la tabla, Chivas y Pumas, respectivamente. Y Chivas va a jugar de verde. Ahora platicamos y que la afición se sume en nuestras redes sociales. Si le parece bien, si le gusta que Guadalajara juegue este sábado contra Pumas en casa con un uniforme verde. Arrancamos, picante. Qué buenas imágenes y qué grandes partidos hemos tenido entre Chivas y Pumas, no menos la final de 2004, aquella del primer título de Hugo Sánchez, después el bicampeonato cerrando en Monterrey. Hércules Gómez, bienvenido. Sé que sientes que quieres mucho a México. Me imagino parte de ti dará un grito esta noche. No tengo ninguna duda. ¿Cómo te va? Un abrazo. Un abrazo, Ale. Ninguna duda, claro que sí. Viva México, viva Centroamérica. Un gusto estar ahí con ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, Bristol. Que celebramos el grito esta noche. Me parece muy bien. Y, Hércules, preguntarte hoy, Guadalajara, y con eso arrancamos el Chivas Pumas. Chivas, más allá de la cancha y de lo que pueda suceder, Chivas va a presentar un uniforme verde. De hecho, me comprometo, si Guadalajara no pierde, el lunes rifamos acá una playera verde de Chivas. Vamos a solicitar a la gente de Guadalajara, hacemos el esfuerzo, y el lunes acá podremos regalarla. Pensé que usted la iba a pagar. Sí, está bien, está bien. La pagamos, no hay ninguna duda. Que la hagan llegar, la pagamos. Y si Chivas no pierde, acá la rifamos el próximo lunes. Hércules, ¿qué te parece? Chivas jugando de verde. La primera vez en tu vida que pagas, ¿eh? Una flor de mi jardín. No, me parece bien, es el equipo que representa a México. Es el equipo que representa a México, hecho y con puros mexicanos. Creo que, aunque no seas aficionado de Chivas, tienes un orgullo por lo que es Chivas, por lo que representa. Entonces, el hecho de que está jugando en este día tan especial con la playera verde me parece ejemplar. Ya lo hizo en alguna ocasión Tijuana, América, Pachuca, y muchos fueron criticados. ¿Cómo ver a la América de verde? ¿Cómo ver al Pachuca jugando de verde? El tema marketing, el tema, José, muchas veces equipos en Europa tienen un tercer uniforme que nada se parece a los colores originales del equipo. Se vale, y más en la actualidad, ¿no? Por todo lo que se mueve en marketing. De acuerdo, se vale, y además Chivas es congruente utilizando el uniforme verde, porque Chivas es el equipo más mexicano, inclusive más mexicano que la selección mexicana de fútbol. En mundiales yo he visto a México con naturalizados, con futbolistas nacidos en Argentina, nacidos en Brasil. Nunca he visto un futbolista jugando con la camiseta de Chivas que haya nacido en otro país que no sea México o Estados Unidos, pero los de Estados Unidos se entiende, porque al nacer son mexicanos, porque tienen padres mexicanos. Dionisio, ¿te gusta? Escucho mucho tribunero en esta mesa. Hércules del Valle, me imagino que Alex de la Rosa, que no he escuchado todavía su comentario, pero que se va a unir al de ellos, mucho tribunero, mucho patriotero. O sea, que hoy me vengan a vender José del Valle, que el de Guadalajara es el color que debería de tener por ser el equipo más mexicano, no. Guadalajara nació con el rojo, con el azul y con el blanco. Esos son los colores de Chivas, no el verde. Si en su momento se criticó a Tijuana y a la América, hoy se tiene que criticar a Guadalajara. No podemos argumentar y encontrar una justificación que porque es el único equipo que juega con mexicanos, entonces sí puede utilizar el color verde. Pero Alex fue muy claro. Si en ese... No, 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 no. El marketing lo utilizó América y lo utilizó Tijuana. ¿Cómo? Lo utilizan todos. No, 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 no. No, pero ¿criticar por qué? ¿Pero por qué criticar? Hay que felicitar, hay que celebrar a esos equipos que están tomando un día tan especial en este país. Los colores de Chivas son el rojo, el blanco y el azul. Punto. No es el verde. ¿Y eso qué? Es un tercer uniforme. No va a reemplazar el uniforme histórico de Chivas. Claro. Yo veo otros equipos. Cuando me dicen que hay otros equipos en Europa, a excepción del Barcelona, que de pronto ahí relaciona un poco la bandera de Cataluña, pero todos los demás no creo que lo hagan por el marketing, de utilizarlo por su país, por su bandera. Pero no para un equipo mexicano. No, 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 no. Ah, lo entiendo. Ahora veo por dónde vas. Está bien para ellos, pero no para nosotros. Un uniforme morado en Madrid. ¿Morado de qué? ¿Morado de la selección de España? ¿Cuál es la selección de España? ¿Qué color? Entonces no me vengas a vender. ¿Qué tiene que ver el uniforme morado? Estamos hablando en el tema de la independencia y la relación que agarras de un uniforme con un color de tu bandera. ¿Piensas que es una injusticia? Es una injusticia que utilicen un tercer uniforme celebrando en un día tan histórico para el que es el país, celebrando en un día con una playera verde. Yo estoy hablando de incongruencia. No estoy hablando de... Ahora, Dionisio. No, no, así lo estás hablando. Y estás comparando lo del Real Madrid, que no juega con puros españoles, lo de Barcelona, que no juega con puros catalanes. Acá Chivas, pero acá Chivas sí juega con puros mexicanos. Si algún equipo tenía en algún momento la posibilidad de sacar un tercer uniforme, todo de verde, puede ser Guadalajara, ¿por qué no? ¿Por qué desde hace mucho tiempo Chivas no cambió su uniforme y en lugar de blanco, rojo y azul lo hubiera cambiado a verde desde hace muchos años? Dionisio no entendió. Desde hace muchas décadas. Dionisio respeta los colores, respeta su historia, utiliza este uniforme alternativo porque es una fecha patria, nada más, Dionisio, no se enoje, ¡qué bárbaro! En la final, si llega, no va a jugar con el verde, tranquilo, Dionisio. Bueno, ¿quién sabe? Ella con el marketing, ¿quién sabe? Bueno, Hernaldo, Hernaldo Moritz en Guadalajara, novedades, a ver si Pumas por fin lo puede ganar en Guadalajara, febrero de 1982. Siguen y pasan los torneos y seguimos platicando de la misma fecha y de aquel último triunfo en Pumas con gol de Manolo Negrete. Hernaldo, novedades en Guadalajara, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Alex? Buenas tardes, compañeros, gusto saludarles. Pues ya en estos momentos, el Guadalajara está saliendo justamente hacia su hotel de concentración para ya quedar listos. Han culminado con una práctica a puerta cerrada su preparación antes de exponer esta racha de 35 años sin perder en casa frente a Pumas. Novedades, Alan Pulido estaría siendo convocado por Matías Almeida. Sabemos cómo se maneja Matías, que lo mismo ha sucedido con otros elementos como Cisneros, Brizuel en su momento. Alan Pulido sigue todavía en su periodo de rehabilitación, finalizando ya las últimas semanas para poder regresar a la actividad. Sin embargo, estaría convocado para hacer grupo en una semana muy importante para el Guadalajara. ¿Por qué? Porque además de recibir a Pumas, tienen que recibir al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío apenas el martes por la Copa y posteriormente enfrentar a la América en el Clásico Nacional. Ayer apenas platicábamos con el doctor del Guadalajara, el señor Robles, y nos decía que todavía están esperando que Pulido esté hasta final de este mes de septiembre o incluso arrancando octubre. Así es que no quiere decir que ya vaya a jugar, ni mucho menos, pero Matías Almeida lo estaría incluyendo en la convocatoria y de ahí en más está en posibilidades de repetir alineación el Guadalajara. Había una duda nada más por saber si Pereira podía dejar atrás algunos problemas en el pubis, algunas molestias que sentía. Sin embargo, en caso de que sí esté para arrancar al 100%, serían los mismos 11 que le ganaron al Pachuca, es decir, Rodolfo Cota, Jesús Sánchez, Jair Pereira, Osvaldo Alaniz, el Ariz Hernández, Michael Pérez, el Gallito Vázquez, Lachofis López, Carlos Fierro, Rodolfo Pizarro y Ángel Saldívar. Oye, Arnaldo, brevemente, la afición allá en Guadalajara, la que está más de cerca del equipo, esto del uniforme verde, ¿qué le ha parecido? ¿Qué opiniones has escuchado en la calle? No, mucho les ha gustado, incluso ya ayer hacíamos un breve recorrido por algunas tiendas, ya se ha comenzado a vender y la gente le ha gustado, no descartes que incluso ya mañana en la tribuna se vea alguna camiseta por parte de la afición. ¿Sabes en cuánto se vende, Arnaldo? Estas verdes. Sí, la versión de aficionado está alrededor de los 1,300 pesos. ¿Anda, eso voy a tener que pagar? Y esta versión, no, tú vas a tener que pagar la versión de jugador, Alex, que es la de 2,200 pesos. Así es que por ahí van los precios, 2,200 la versión oficial y 1,300 la versión aficionado. Era broma lo de regalar una playa en el próximo lunes. No, no es cierto, no es cierto. O sea, es miserable. Ahora amarramos, amarramos para el próximo lunes. Arnaldo, abrazo, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, saludos. Saludos hasta Guadalajara. Ahora, Chivas, el campeón, ha despertado. Ha despertado. A ver, han pasado 13,000 días, un poquito más, 13,000, 4 días desde la última victoria de Pumas en Guadalajara con 22 empates y 17 derrotas. Tiene 6 puntos en el panorama, en el horizonte, José, Chivas. Contra Pumas, contra América en Liga, en semanas consecutivas. Y después en medio el partido contra Atlas de Copa. ¿Cuántos puntos crees que saque en Liga? Y si crees que avance en Copa. En Liga, me parece que va a sacar 4 y sí va a avanzar en Copa. Ah, pero una buena semana. Sí, 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 va a tener una muy buena semana, Chivas. Más allá de la historia que usted mencionaba que no ganan en Guadalajara los Pumas desde 1982, nos apeguemos a la realidad, a los momentos. El momento de Pumas es pésimo, un equipo desahuciado, que depende en demasía de lo que haga Nico Castillo en ataque, un futbolista que no podrá estar porque se lesionó a mitad de semana en el torneo de Copa donde los Pumas fueron eliminados mientras que Chivas se sacudió la presión contra Pachuca. Resolvió dos problemas fundamentales, el de generación y el de contundencia. Ahora vamos a ver a un Chivas más relajado y lo veo ganando y ganando con autoridad este fin de semana. Oye, Dionisio, lo de Nico Castillo, ahí Pumas pierde toda opción, la poca que podía tener por el paso del equipo, pero ahora además sin su referente, sin el gran delantero. Hemos dicho justamente que da la impresión de que es Nico Castillo y 10 más. Entonces pierdes a tu referente, a tu hombre gol, de por sí está sufriendo para poder ganar, para poder meter goles, yo creo que sí es dar mucha ventaja a favor de Guadalajara. Pero pese a ello, si tú me preguntas cuántos puntos saca Guadalajara en la semana, saca solamente tres. Creo que elimina Atlas en la Copa y pierde contra América el próximo fin de semana. Que le gana Pumas, elimina al Atlas y pierde con América. Está eliminado contra Atlas. Ah, que quede eliminado, una semana negra para Guadalajara. Perder con Atlas y perder con América. Lo de Dionisio es una expresión de deseo. Es una expresión de deseo, es un pronóstico. No, no, no. Ya viste, a la afición en Guadalajara le gustó la playera, no están tan amargados como algunos por acá. Hércules, ¿cómo hace un equipo cuando pierde a su referente? ¿Alguna vez estuviste lesionado, el goleador del equipo no pudo estar? ¿Cómo hace el equipo para solventar eso? Bueno, nunca tuve el talento ni calidad de que Nico Castillo es para, como hemos dicho aquí, es Nico Depende. Pero eres el referente y el goleador del equipo en su momento. Depende de Nico Castillo lo que puede ser. Sí, pero nunca fui el referente, el único jugador como lo que es Nico Castillo. No veo otro jugador que le pueda tomar ese puesto o suplir. Jeffrey Guerrón es un muy buen jugador cuando está en su momento. Claramente no está en su momento. Jeffrey Guerrón no ha quedado igual desde que salió de Tigres. No veo otro jugador ofensivo. Formica no es el mismo jugador. Ya está más avanzado en la edad. No veo otro jugador que puede suplir ni la mitad de lo que era Nico Castillo. Este equipo no tiene ni pies ni cabeza. Es uno de, me atrevo a decir, de los peores que he visto Pumas. Sin idea, mal momento, sin confianza, pierde su mejor jugador. Va a ser una semana muy, muy negra para Pumas. Decías de los peores que has visto. ¿Coincides, Dionisio, el peor Pumas que te ha tocado ver? ¿El peor plantel tal vez de su historia o exageraríamos? No, yo creo que estamos exagerando. Hay que recordar que antes de que llegara el Tuca Ferretti, Pumas tenía también problemas de descenso. Y llegó el Tuca Ferretti, el Tuca Ferretti lo sacó y después los terminó metiéndose en una liguilla como octavo, los terminó llevando el título. Entonces, hoy Pumas todavía no tiene esos problemas de descenso. Sí tiene problemas para poder ganar, para poder armar un juego colectivo. Pero yo no diría que tampoco es el peor Pumas de la historia. Es el responsable. Que no se le están dando las cosas, es otra situación. ¿Quién es el responsable acá, José? Para mí, la directiva, una pésima planeación. No le dieron la confianza a Paco Palencia. Queda claro que la culpa no era del entrenador. La culpa es del pobre plantel que armaron. La directiva que ratifica a Paco Palencia, una semana después lo termina echando. Cuando empezamos a repasar línea por línea, Saldívar, un guardameta que no ofrece garantías. Los centrales con Alcoba lesionado no tienen ningún hombre importante, un hombre de experiencia que tenga injerencia sobre el resto de sus compañeros. La mitad de la cancha limitada y adelante, Nico Castillo los ha salvado. Yo el tema de Paco Palencia se va. Al final a lo mejor los números, era difícil sostenerlo, pero sí me parece que la decisión fue al calor de un resultado y de gritos desde la tribuna en CU de Fuera Palencia, Fuera Palencia. Al día siguiente lo echan cuando cuatro días antes, en ESPN, el presidente había dicho, se queda pase lo que pase. Y lo otro de Pumas, también los futbolistas tendrán parte de responsabilidad. Los canteranos habían gritado hasta el cansancio que querían una oportunidad. Hoy se les está dando y hasta acá varios no la han aprovechado. Tienen que apretar los canteranos si Pumas quiere dar ese golpe de timón y volver a apostar por su gente joven, crecida y nacida en CU. ¿Cuál será el resultado entre Chivas y Pumas? Gana Guadalajara, empatan, gana Pumas. Ese último me salvaría de la playera. Pero votaré, votaré ahora a ver por cuál lo hago. Vuelve el Piojo a Tijuana. Vamos a ir hasta la frontera. Me parece bien, es el equipo que representa a México. Es el equipo que representa a México, hecho y con puros mexicanos. Creo que aunque no seas aficionado de Chivas, tienes un orgullo por lo que es Chivas, por lo que representa. Entonces el hecho de que está jugando en este día tan especial con la playera verde me parece ejemplar. Ya lo hizo en alguna ocasión Tijuana, América, Pachuca y muchos fueron criticados. ¿Cómo ver a la América de verde? ¿Cómo ver al Pachuca jugando de verde? El tema marketing, el tema... José, muchas veces equipos en Europa tienen un tercer uniforme que nada se parece a los colores originales del equipo. Se vale. Y más en la actualidad, ¿no? Por todo lo que se mueve en marketing. De acuerdo, se vale. Y además Chivas es congruente utilizando el uniforme verde porque Chivas es el equipo más mexicano, inclusive más mexicano que la selección mexicana de fútbol. En mundiales yo he visto a México con naturalizados, con futbolistas nacidos en Argentina, nacidos en Brasil. Nunca he visto un futbolista jugando con la camiseta de Chivas que haya nacido en otro país que no sea México o Estados Unidos. Pero lo de Estados Unidos se entiende porque... Ah, bueno, Estados Unidos. ...al nacer son mexicanos, porque tienen padres mexicanos. Dionisio, ¿te gusta? Escucho... No, tú eres el grinch, el grinch de la mesa. Escucho, escucho mucho tribunero en esta mesa. Hércules, del Valle, me imagino que Alex de la Rosa, que no he escuchado todavía su comentario, pero que se va a unir al de ellos. Mucho tribunero, mucho patriotero. O sea, que hoy me vengan a vender José del Valle que el de Guadalajara es el color que debería de tener por ser el equipo más mexicano. No. Guadalajara nació con el rojo, con el azul y con el blanco. Esos son los colores de Chivas, no el verde. Si en su momento se criticó a Tijuana y a la América, hoy se tiene que criticar a Guadalajara. No podemos argumentar y encontrar una justificación que porque es el único equipo que juega con mexicanos, entonces sí puede utilizar el color verde. Pero Alex fue muy claro. Si en ese... No, el marketing de Dionisio. No, 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 no. El marketing lo utilizó América y lo utilizó Tijuana. ¿Cómo? Lo utilizan todos. No, 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 no. No, pero... El mexicano llegó el viernes. Y para todo México y Centroamérica, feliz día. Sé que un día sí corre mucho tequila, mucha fiesta, muchos palomazos, muchos gritos, pero también será buen día para por enésima ocasión mandar el mensaje de unión. En América Latina muchas veces necesitamos una tragedia para comprobar de lo que somos capaces como pueblo. Hoy disfrutaremos de la familia, con los amigos, viendo el fútbol. Lancemos el mensaje no patriotero, sí de un país mejor, de mayor compromiso en el día a día y de ver más por el de junto. Creo que así seremos mejores. Y esperemos en esta jornada número 9, que arranca precisamente este viernes, tener muchos gritos. Morelia Tigres y Tijuana América para el sábado. Cruz Azul contra Santos, Monterreyatlas, León Pachuca. Los hermanos enfrentan Necaxa contra Puebla. Chivas Pumas, a ver si Pumas por fin lo puede lograr. No gana Pumas, yo no nacía, José del Valle no nacía, Dionisio ya tenía, ya era adolescente. Toluca, Querétaro para el domingo y Veracruz contra Lobos cierra la jornada el próximo domingo por la tarde a las 6.30 a tiempo del centro. Bueno, día también de independencia, insisto, o de iniciación del movimiento de independencia, 207 años en México, también en Guatemala, en Centroamérica. Invitamos a José del Valle. José, ¿cómo te va? Y feliz día para ti y para todos los tuyos. Bienvenido a Fútbol Picante, ahora en el estudio. Alex, querido, me sumo a su mensaje de bienvenida, fue bastante elocuente. Muchas gracias por invitarme nuevamente a Fútbol Picante. Gracias por acordarse de mi patria, de Guatemala, también de Costa Rica, del Salvador, de Honduras y de Nicaragua, que hoy también nuestros países vecinos celebran su independencia. De acuerdo, esperemos que no sea debut y despedida. José del Valle, aquí en el estudio de Fútbol Picante, en estas magníficas vacaciones que te estás tirando por México. Con algo dices de trabajo. Dionisio Estrada, bienvenido a Fútbol Picante. ¿Cómo te va? Muy bien, Alex. El saludo para todos y, por supuesto, las felicitaciones para lo que son estos países de Centroamérica, para todo México y, por supuesto, para aquellos que también han tenido que dejar la patria e ir a buscar mejoras en otro lado y que, por supuesto, llevan... Buenas tardes, compañeros. Gusto saludarles. Pues ya en estos momentos el Guadalajara está saliendo justamente hacia su hotel de concentración para ya quedar listos. Han culminado con una práctica a puerta cerrada su preparación antes de exponer esta racha de 35 años sin perder en casa frente a Pumas. Novedades, Alan Pulido estaría siendo convocado por Matías Almeida. Sabemos cómo se maneja Matías, que lo mismo ha sucedido con otros elementos como Cisneros, Brizuel en su momento. Alan Pulido sigue todavía en su periodo de rehabilitación, finalizando ya las últimas semanas para poder regresar a la actividad. Sin embargo, estaría convocado para hacer grupo en una semana muy importante para el Guadalajara. ¿Por qué? Porque además de recibir a Pumas, tienen que recibir al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío apenas el martes por la Copa y posteriormente enfrentar a la América en el Clásico Nacional. Ayer apenas platicábamos con el doctor del Guadalajara, el señor Robles, y nos decía que todavía están esperando que Pulido esté hasta final de este mes de septiembre o incluso arrancando octubre. Así es que no quiere decir que ya vaya a jugar, ni mucho menos, pero Matías Almeida lo estaría incluyendo en la convocatoria y de ahí en más está en posibilidades de repetir alineación el Guadalajara. Había una duda nada más por saber si Pereira podía dejar atrás algunos problemas en el pubis, algunas molestias que sentía. Sin embargo, en caso de que sí esté para arrancar al 100%, serían los mismos 11 que le ganaron al Pachuca, es decir, Rodolfo Cota, Jesús Sánchez, Jair Pereira, Osvaldo Alaniz, Laris Hernández, Michael Pérez, El Gallito Vázquez, Lachofis López, Carlos Fierro, Rodolfo Pizarro y Ángel Saldívar. Oye, Arnaldo, brevemente, la afición allá en Guadalajara, la que está más de cerca del equipo, esto del uniforme verde, ¿qué le ha parecido? ¿Qué opiniones has escuchado en la calle? No, mucho les ha gustado, incluso ya ayer hacíamos un breve recorrido por algunas tiendas, ya se ha comenzado a vender y la gente le ha gustado, no descartes que incluso ya mañana en la tribuna se vea alguna camiseta por parte de la afición. ¿Sabes en cuánto se vende? A sus respectivos países y en mi caso a México, en el corazón, en la mente, así que felicidades para todos ellos y que pasen una gran noche de el grito de independencia. Dionisio, me quedo contigo, ¿cómo fue el último triunfo de Pumas en Guadalajara? Uy, no recuerdo, yo la verdad... Nos lo podrás platicar, ¿no? Estaba recién nacido, no puedo negar, yo ya había nacido a diferencia de ustedes, pero estaba recién nacido. Ah, sí, recién nacido, ¿seguro? Sí, claro, por supuesto. Vamos al acta de nacimiento. 35 años, imagínese usted. No, 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 lo podemos comprobar, ningún tipo de cachirul y por supuesto no lo recuerdo, no recuerdo ese último triunfo de Pumas. Bueno, Chivas contra Pumas, es uno de los partidos atractivos muy caliente por donde andan lugares 15 y 17 de la tabla, Chivas y Pumas respectivamente y Chivas va a jugar de verde. Ahora platicamos y que la afición se sume en nuestras redes sociales, si le parece bien, si le gusta que Guadalajara juegue este sábado contra Pumas en casa con un uniforme verde. Arrancamos, es picante. Qué buenas imágenes y qué grandes partidos hemos tenido entre Chivas y Pumas, no menos la final de 2004, aquella del primer título de Hugo Sánchez, después el bicampeonato cerrando en Monterrey. Hércules Gómez, bienvenido, sé que sientes que quieres mucho a México, me imagino parte de ti dará un grito esta noche, no tengo ninguna duda. ¿Cómo te va? Un abrazo. Un abrazo, Ale, ninguna duda, claro que sí, viva México, viva Centroamérica, un gusto estar aquí con ustedes, les mando un fuerte abrazo desde aquí, Bristol, que celebramos el grito esta noche. Me parece muy bien. Y Hércules, preguntarte hoy Guadalajara, y con eso arrancamos el Chivas Pumas, más allá de la cancha y de lo que pueda suceder, Chivas va a presentar un uniforme verde, de hecho me comprometo, si Guadalajara no pierde el lunes, rifamos acá una playera verde de Chivas, vamos a solicitar a la gente de Guadalajara, hacemos el esfuerzo, y el lunes acá podremos regalar. Yo pensé que usted la iba a pagar. Sí, está bien, está bien, la pagamos, no hay ninguna duda, que la hagan llegar, la pagamos, y si Chivas no pierde, acá la rifamos el próximo lunes. Hércules, ¿qué te parece? Chivas jugando de verde. La primera vez en tu vida que pagas, ¿eh? ¿Y una foto? ¿Qué? ¿Pero por qué criticar? ¿Hay que felicitar? ¿Hay que celebrar a esos equipos que están tomando un día tan especial en este país? Los colores de Chivas son el rojo, el blanco y el azul. Punto. No es el verde. ¿Y eso qué? Es un tercer uniforme. No va a reemplazar el uniforme histórico de Chivas. Claro. Yo veo otros equipos, cuando me dicen que hay otros equipos en Europa, a excepción del Barcelona, que de pronto ahí relaciona un poco la bandera de Cataluña, pero todos los demás no creo que lo hagan por el marketing de utilizarlo por su país, por su bandera. Está bien para el Barcelona, pero no para un equipo mexicano. No, 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 no. Ah, lo entiendo. Ahora veo por dónde vas. Está bien para ellos, pero no para nosotros. No, no, no. ¿Morado de qué? ¿Morado de la selección de España? ¿Cuál es la selección de España? ¿Qué color? Entonces no me vengas a vender. ¿Qué tiene que ver el uniforme morado? Estamos hablando en el tema de la independencia y la relación que agarras de un uniforme con un color de tu bandera. ¿Tienes que es una injusticia? ¿Es una injusticia que utilicen un tercer uniforme celebrando en un día tan histórico para el que es el país, celebrando el día con una playera verde? Yo estoy hablando de incongruencia. No estoy hablando de... Ahora, Dionisio. No, no, así lo estás hablando. Y estás comparando lo del Real Madrid, que no juega con puros españoles, lo de Barcelona, que no juega con puros catalanes. Acá Chivas, pero acá Chivas sí juega con puros mexicanos. Si algún equipo tenía en algún momento la posibilidad de sacar un tercer uniforme, todo de verde, puede ser Guadalajara, ¿por qué no? ¿Por qué desde hace mucho tiempo Chivas no cambió su uniforme y en lugar de blanco, rojo y azul lo hubiera cambiado a verde desde hace muchos años? Dionisio no entendió. Desde hace muchas décadas. Dionisio respeta los colores, respeta su historia. Utiliza este uniforme alternativo porque es una fecha patria, nada más. Dionisio, no se enoje, qué bárbaro. En la final, si llega, no va a jugar con el verde. Tranquilo, Dionisio. Bueno, quién sabe, ella con el marketing. ¿Quién sabe? Bueno, Hernaldo, Hernaldo Moritz en Guadalajara, novedades. A ver si Pumas por fin lo puede ganar en Guadalajara, febrero de 1982. Siguen y pasan los torneos y seguimos platicando de la misma fecha y de aquel último triunfo en Pumas con gol de Manolo Negrete. Hernaldo, novedades en Guadalajara. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Alex? Buenas tardes.